Música Muy bien, se ven bienvenidos a este pequeño random, esto es Chill of Life No, no, Chill of Life, eso, un niño de la luz, un niño de la luz Bueno, comencemos, no vamos a jugar a una nueva partida Eh, continuar No, 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 no Difficulta normal, porque no soy nada coreano Y eso, cargando Ah, este juego está en español, vamos a hacer un poquito de la historia A cuento de 20 minutos, al menos Arrópate, cariño Te contaré la historia De una niña destinada a la gloria No sé, me gustó mucho el diseño Del reino perdido de Lemuria Aurora se llamaba la princesa del cuento, hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895 antes de Pascua llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche Aurora fue a dormir. La llama hacía bebé y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así, se despertó en un lugar terrible. Y así comienza la historia de la muerte de la niña. Comenzamos. Miren los fondos, miren los fondos. Esta es otra joya de Unisov. Está muy bueno. No sé en qué plataformas están disponibles. No tengo ni idea. Pero es bastante recomendable. ¿Qué es eso? Debo de estar soñando. Unisov presenta. Una producción de Unisov Montreal. Es muy bueno este juego. Es... Es un RPG. Un RPG. ¡Je! Con una mecánica de combate bastante detenida. De gusto. La niña y la luciérrraga. ¡Comencemos! Entonces, vamos. ¡Oh! ¡Padre! Sácame de este sueño. ¿Para acá no era o sí? No me acuerdo realmente. ¡Oh! ¡Ah, que se fue! No, para acá no es. Pues sí. No, para acá no es. No, para acá no es. ¡Demonios! Para acá no es. No, para acá no es. ¡Bajemos! Saldito místico de la... ¿Qué dice el texto? Dice... Izquierda para largos de las espinas. Ok, vamos. ¡Miren el diseño del juego! ¡Es sexy! ¡Es bonito el juego! ¡Miren! Los detalles y todo eso. ¡No, para acá no es. ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Para acá es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hop! 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 No sé... Ni siquiera sé que personaje no está disponible este juego. ¡Está para PC! Estoy jugando a PC. Estoy en la BDOS acá en este mono. Dice, calma. Solo los críos se asustan así. ¡Uh! Ok, vamos. ¡Hop! 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 Bastante delucre el juego hacia el principio. Aunque... Yo llegaba a una parte nomás y no sé si habrá avanzado con un poco más alegría. ¡Vamos! ¡Santito místico! Gracias. Gracias. ¿Qué me estás empapando? What? La Senega me ha hablado. ¿Se me ha hablado? Ah, estoy... ¡Ah! Creo que está delirando. Me pierdo. ¿Quién está lidando? Es como una... Es como... Es como... Un libro, espérate. ¿Quién es lidando? Delirando. Delirando. ¡Ah! Es más... ¿Conocéis vos a Aurora? ¡Ah! 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 Esto lo manejo con el mouse. No sé cómo lo harán de otras consolas o otro aparato que está en este juego. Pero aquí en especial hago con el mouse. Soy una luz. Con la luz tiene varias funciones. Supuestamente con esta puedo recuperarme. Y... Hay unas flores que son como... No sé si son flores. Son como brillantes. Esas me da... Me rellenan... ¿Qué es esto? Ramas. Curioso. Es talismanes hechos por manos pequeñas. No lo sabíais. No lo sabíais. A ver... ¡Ah! Déjame ver. Creo que luz puesto en la luz oscura. Ok. Hago eso y... La... La... Creo que las doradas y amarillas son las que... Las que recuperan el HP. Y la otra esto. Es como el mana. Esto es como el mana. Esto es como el mana. No. Esto no es el mana. Es como la luz del... Ese... Ese... Ese bonito tiene varias funciones. Ya entendés cuando te infecta algún enemigo. Eso lo explicaré. Ok. 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 ¿Cómo era acá? ¡Ah! Ya me acordé. Tengo que... A ver. Supuestamente... Este de acá. Este de acá. Este de acá. ¿Este cuál es? Un momento. Ese... Este... Lo toqué. Abrimos la puerta. Podés costumbrar porque por fin está abierta. ¿Quién ha sido listo para acaso aquí en esta puerta? No entiendo. Ni de mi modo lecto. No lo entiendo. No, ¿cuál es que había acá? ¿Por qué no te caiga adentrera para acá? ¿Quién sería... La... Inmultaridad? De escoger... Esa espada. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Sería un fantasma malvado. La dama del bosque. No tengo ninguna duda. Aurora. Coge la espada de... Madre... Madre... No sé cuánto de la auténtica. No. Texto extraño. Dialecto extraño. Cogemos la espada. Es como de fin de hora aventura. Jajajajaja. ¡Corred! ¡Los cansan hermosos! ¡Ah! Llevo la espada. OK. ¡Ehhh! ¿Cómo era? ¿Cómo es esta cosa, eh? ¿Cómo era? ¿Era ahí? No Era este, parece Cortar Ah, vamos Con eso lo realento No alcanzé Me recupera un poco el HP En vez de la batalla Siempre era como una trucita loca Ah, molesto, fijo el mono Y eso me recupera el HP O me recupera la luz En vez de la batalla No sé, interesante el modo de combate Supuestamente con los reyes del bus Tu alentai al mono Usa la estrategia y jefes así Bueno, algunos monos son más rápidos en atacar Así que tengan cuidado con eso A la vez se pone un poquito más complicado el juego Pero este sería me gusta Me gustó bastante Proseguimos con la historia Ahora sí Está apretando mal el botón Luz, luz Aquí está bien HP ¿Eh? La agarré por detrás Suena raro eso Sí, la agarré por detrás Jajaja Y lo maté Sin recibir nada de golpe Bien Y subí a nivel 2 Ha subido un nivel Ok, continuar Selecciona nuevas salidas de aurora Aquí tenemos como un camino No sé, si vos podés irte por acá Por acá El sube la luz estelar Acá subes el El PM Bastante útil ¿Cuál podemos subir? Va a necesitar ahí Dos estrellas Dos niveles Creo ¿Dónde hay la luz? Ah, re, 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 re Ahí sí Y lo largamos Y lo largamos Ok Prosigamos Sigamos Sigue siendo oscuro el juego Tiene esta mofa de la oscura Este juego Muy, pero muy bueno Mire El monito de luz Lleno ¿Cuántos ofensajes por serás? ¿Ese es el ataque que hice Hice en Ampe? Ah, no me alcanza Vamos, que se fue Agüita Ya que se hace cofre Ok, estoy contando la bola Ya, no Estate, estratega Estate, estratega Estate, estratega Estate, espalda, espalda Estate, estratega Estate, estratega Ah, está aquí Mundo de bruto No te da igual La espalda Bien Estreñamente Cobardemente ¿Lo ven? Toma ¿No me maté de una? Fuck yeah Ah, vamos Todo el chip Ah, cofre Un tónico sanador Ok Mío Mío Cuadre un punto más La cosa es agarrarlo por la espalda Lo atacar primero A ver, ocupar la estrategia Vamos Vamos He ganado ventaja Simple Lógica ¿Qué es la estrategia acá? Se me relajé Ganamos 7 sprint Subimos Miel 3 Bien Miel 3 Miel 3 Ojo Ojo A ver No habría actividad A ver ¿Cuál podemos subir ahora? Este es de acá Mejora EPM Subida, subida, vamos pero hay un camino, ¿esto que es? Magia Magia Ok Tengo magia ¿Cómo vamos? ¿Qué tiempo? No, vamos súper bien, un poquito más y dejar el día hasta acá Y estamos viendo el partido de Barcelona, no, de Real Madrid con la Juventus Está perdiendo la Juve, no, yo quiero que gane la Juve Vamos Interesante Quería agarrar, me lo ha chocado Te agarro por detrás, porque yo soy Aurora Ya está ¿Tacamos primero? Ahora sí, ¿le necesitamos de mono? ¡Ahhh, bien! Bien, ¿Ganado ventaja? ¡Que se joda! ¡Sin daño! Pero esto es lo más fácil aún Esto sigue siendo fácil Y ahí se pone un poco más complicado aún Los Heaps son veloces, así que por eso Se pone más complicada esta cosa Interesante ¿Para dónde es que ir? No sé qué idea Acá hay un copre Ok Ok, vamos Yo cacho que es una batalla más Y dejar el Dior hasta acá Ya saben, este juego es de Dunisoft Eh... Y por el PSI para ocupar las plataformas más Yo cacho que hay Playstation Negos también ya cacho Y eso Una batalla más, una batalla más Vamos que se puede ¡Vamos! 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 ¡你們! ¡Vamos! 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 Paco 22 Ok, dejaremos el video por acá Nos vemos en el próximo video Y eso Aja Auxilio Aurora, auxilio Muy bien, voy a esperar que guarden Guardando Vamos Ok, nos vemos en el próximo, adiós Chao 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 Chao